Esperen, es que no ha acabado el show. Siempre hacemos lo mismo. Pero se pueden competir porque viene la mejor parte. Los héroes cogen de día, cogen cuando aún el sol está en lo alto de los cielos, cuando la luz domina el mundo, cuando la luz domina el mundo, cuando la mayoría piensa en lo romántico y nocturno. Los héroes se desnudan y las desnudan, héroes hombres o mujeres, héroes vaginas o penes, se puse a la luz del sol, como la acera que mata las alas del Dios, que vuela demasiado cerca. La noche es de los poetas, la noche es de los poetas, la noche es de los poetas que vomitan letras y trazan líneas que no existen. La noche es de los poetas, la noche es de los borrachos que hacen el amor con las formas de tus sueños. Los héroes aman el día, el sol, el oro y es un entaz de falsidad cuando cogen. Después de matar al león o incendiar la sudadela, los héroes cogen. Después de beber el vino o decapitar a la hidra, los héroes cogen. Violentamente sobre el pasto, sobre la luz del sol, los héroes cogen. Con ninfas, imputas y doncellas, los héroes cogen. Desnudos, vestidos, rasgados, los héroes cogen. Con amor, con odio, con ternura, los héroes cogen. Sin prisa, veloz, desardiento, los héroes cogen. Ateros, con diosas, enviosados, los héroes cogen. Con vergurio, con hierba, con éxtasis, los héroes cogen. Y cogen, y cogen, y cogen, los héroes cogen. Nosotros somos héroes, que cogen, pero también somos poetas. La noche, esta noche, es de los poetas. ¡Gracias! 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 Gracias por habernos invitado. Vamos a celebrar a ti, a la taxosterona. Muchas gracias. Nos esperamos el próximo 11 de marzo para presentar solo el arte salva de Jólin Roldán. Seguimos en el Tapa Secretaria, gracias a la empatia, por abrazarnos. De que todavía está presente en una temporada casi como la de los minutos. Dismiss.